hola amigos como andan que cuentan acá estoy con guitarra en mano con la guitarra de tarco miren qué hermosa tapa de tarco aros y fondo de radal una madera patagónica que no se consigue es una madera que ya no está a la venta así que va a ser muy difícil conseguir una guitarra con esta especie una belleza miren cómo suena y está a la venta por eso se la muestro por eso estoy haciendo un tutorial con esta guitarra bien y recuerden también les voy a dejar el link que hay un sorteo muy muy importante de una guitarra también hecha por mí bien amigos vamos a hacer hoy un tema pedido por nuestro amigo nico jiménez pide una zamba preciosa que la escucháramos por destino san javier justo ahora bien amigos les cuento yo la toco en la menor y ahora vamos a ver la intro que saqué para esta zamba y después como siempre nos vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así justo ahora yo me vengo a enamorar bien amigos vemos esa intro paso a paso bien vamos a poner un la menor y empezamos con la y empezamos haciendo ritmo de samba hasta ahí ahora mantenemos en la menor y hacemos levantamos este dedo sonamos hacemos sonar la segunda pero inmediatamente colocamos al dedo otra vez segunda al aire y tocamos quinta y tercera y ahora la cuarta otra vez segunda en el primero soltamos otra vez quinta y tercera y la cuarta segunda al aire en el primero en el tercero ponemos un mayor y rasgueamos hasta ahí sería así miren cuando pongo el mi mayor yo toco sexta y primera y después ragueamos bien entonces ahora segunda al aire segunda con la sexta segunda en el primero en el tercero primera al aire segunda en el cuarto primero y ahí ponemos una menor y rasgueamos así Es muy importante la forma en que yo les digo que rasguen Porque como nosotros hacemos intros mezclando un poco de acordes con punteo y rasguido Hacemos como un collage Entonces es necesario que eso ensamble perfectamente Porque la música saben que es matemática Entonces tiene que encajar justo para que se respeten los tiempos, los compases Entonces vamos de nuevo Ahora Primera al aire Primera en el sexto con la quinta Primera en el quinto En el tercero En el primero Al aire En el tercero Y ponemos un re menor Y rasguemos Hasta ahí sería así Bien lento Llegamos hasta acá Ahora vamos a hacer pares de cuerda 1 y 3 En el 3, 4 2, 3, 3, 4 5 4, 5 Y ponemos un do mayor y rasguemos como antes De la misma forma Entonces Bien, aprovechamos que tenemos esta posición Y tocamos dos veces la cuarta Y tocamos dos veces la cuarta Y ahora vamos a colocar un la menor Y tocamos quinta y tercera Segunda al aire En el primero Primera al aire Segunda en el tercero Y ahí ponemos un re menor Y rasguemos Bien Vamos hasta ahí Bien lento Sexta y primera 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 en el primero Al aire Segunda en el tercero Primera al aire Segunda en el tercero Y ponemos un la menor Y ahí se empieza la samba Todo junto y bien lentito Sería así Y ahí empieza la samba Bien amigos Vamos a hacerla toda de corrido Y empezamos con la samba Y los acordes Y ahí en la menor Empezamos La menor La séptima La menor En mi acón Ponemos un sol en séptima La mayor Justo ahora Otra vez nuevamente La La menor Justo ahora Justo ahora La menor Mi séptima Yo me vengo a enamorar Y terminamos en la menor Bien amigos Segunda estrofa Con los mismos acordes Y ahí termina la segunda estrofa Para dar paso Para dar paso al estribillo Estamos en la menor Ven que pasamos En la séptima Y ya vamos al re menor Sol séptima Y al que le toca Le toca Lo mayor La menor Y no hay que Mirar atrás Si siete Justo ahora Justo ahora Mi séptima Ahora pasamos a la menor Podemos hacerlo Bajo O si no alto Si no les da Por ejemplo Lo pueden hacer así O si no Al que le da Puede subir Pero vamos a ver los acordes La menor Y séptima Y terminamos en la menor Bien amigos Ahí termina la primera parte Y vamos a ver Cómo es la segunda Vamos con la segunda Justo ahora Una vieja rebelión Justo ahora Justo ahora Que realmente Es una belleza Es una guitarra única Única porque Bueno No va a haber otra igual Única también Por el tipo de madera Que tiene Y tiene un hermoso sonido Hermoso Bien amigos Nos estamos viendo En el próximo tutorial Les dejo un abrazo Bien guitarrero Y aguante La música Gracias por ver el video Gracias.